Muy buenas, Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. He asustado al gato. ¿Qué tal? ¿Cómo le llamáis los Nakamas más guapos de todo One Piece? De todo Twitch, de todo YouTube. Muy buenas, ¿quién está donde puede enviar una teoría bien rica? A rincondelnakama.com, mi pana. El rincón del Nakama te lo voy a explicar así, con voz sexy, ¿vale? Voy a hacer una mezcla entre intento de sexy y actor de doblaje, ¿vale? En mi vida he doblado nada. El rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.com Teorías las cuales, con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el roneno a porro. Sí, el porro. Fumaroslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El tito quinto la leerá encantada. Luffy Cristo y el dios de este mundo, morir para amanecer. El dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos. Cristo es la imagen de Dios. He querido empezar con una cita bíblica para hacerme el interesante, pero casualmente viene a cuento. Espero. ¿Te imaginas que a partir de ahora me meto una cita bíblica por la cara? El dios de este mundo. Ya se ha hablado un huevo de que si el Gorose y son planetas y tal y tal. De hecho, mira, esto ahora se ha confirmado, tras este último capítulo. A partir de aquí, muchos han deducido que Im debe ser el dios de la tierra por diversas razones. Voy a recoger este error o no. Si Im es el dios de la tierra, entonces estamos ante algo muy, pero que muy interesante. En una teoría, Arthur ya hace la conexión con la mitología grecorromana con Gaia y Terra. Cosa bien tirada, teniendo en cuenta que en ella se basan las armas ancestrales y el Gorose, y por lo menos sus nombres. Pero tengo que añadir a eso. Voy a hacer una conexión más interesante aún. En la Biblia cristiana hay cierto pavo que recibe un huevo de títulos distintos, más de 30 si mal no recuerdo, de los cuales un puñado me parece muy llamativos para el caso que nos ocupa. Príncipe de este mundo, dios de este mundo, embajador del mundo entero, dios de esta era, acusador de la gente de Dios, gente de Dios igual a ti en este caso. Este sujeto obviamente sería Satán, y por si alguien no lo ha notado, todos los títulos pueden aplicarse a Im. Hay que tener en cuenta que pueden variar un poco según dónde lo miréis, porque la Biblia tiene al menos 800 millones de traducciones. Bueno, pues más o menos como los fansubs de One Piece, ¿no? Pero en general queda clara la idea que tratan de transmitir. Satán, por cierto, es una palabra del antiguo hebreo que significa adversario. En la tradición cristiana, Satán es un arcángel rebelde que antagoniza a Dios y que por alguna razón tiene agencia sobre el mundo terrenal, como puede deducirse por los títulos que ha expuesto. El objetivo de Satán es simple, dominar la conciencia de los hombres y engañarles para alejarles de la verdad que los cristianos identifican con Dios. Resumiendo, quiero que nos quedemos con dos conceptos clave. Es el ente con más poder sobre la Tierra sin contar a Dios, cuyo objetivo es embaucar a toda la humanidad que jamás vea la verdad y así someterla. Si ligamos a la figura de Im a Satán, entonces Luffy es evidentemente... ¡Monkey de Cristo! Pues eso, con esto... ¿De cuándo es esta teoría? Porque esto gana puntos, ¿eh? Esto es del 9 de abril, Jesús, esto es de hace medio siglo ya. Y sin embargo, ha ganado puntos de momento, ¿eh? Porque recordad cómo hace dos capítulos, por lo menos desde este directo, desde que este vídeo esté subido a YouTube, pues no lo sé la verdad, Im ataca a Cobra, de hecho mata a Cobra, con una flecha negra, la cual recuerda a una cola de diablo. O sea, apunto aquí pa' Felonio, ¿eh? Más que Luffy, que también, sería más correcto decir que Joy Boy es Jesucristo. Tú te ríes, pero deja que te dore la píldora. A ver, realmente, no me río del todo, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo con que puede ser un poco eso, ¿no? Como el mesías ahí de... de One Piece. Jesús, según la tradición cristiana al menos, era un Notas que iba por ahí dando esperanzas a la gente y sacándola de su miseria, a menudo haciéndola a través de medios divinos, y por tanto, se le conocía como un hacedor de milagros. Corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que algunos personajes se han referido a las hazañas de Luffy como milagros. Este proto-hippie me la nudo con poderes mágicos y revolucionarios de la fe judía, como no podía ser de otra manera, por tocarle las pelotas a los romanos y a algunos sacerdotes judíos, acabó siendo crucificado. Después de morir, Jesús resucita como Super Saiyajin y promete que regresará en el fin de los días, el apocalipsis, y a este evento se le conoce como la segunda venida, momento en el que Jesús derrotará definitivamente a Satán, el dios de este mundo, y se dará el juicio final. Es verdad que si eres un poco friki de One Piece y vas leyendo todo esto con ese toque One Pieceero, vas viendo ahí a Luffy y a Im. Poquita bromita. En One Piece, Joy regresará... Joy, Joy, la enfermera Joy. Joy Boy regresará cuando el momento sea oportuno para atraer el amanecer, que además de significar un cambio de era temido por los que ahora ostentan el poder, probablemente también consista en darle de guamasos a Im-sama. Literal eso no. Yo diría que estamos cerca de la versión de Oda del fin de los días para One Piece, o el Ragnarok, o como queráis llamarlo. Al final, es el típico mito del fin de los tiempos en el que el anterior mundo es destruido y emerge un nuevo y perfecto. Oda es muy de mezclar conceptos de distintas mitologías, y como estamos viendo, la verdad es que estas historias se prestan mucho a ello, lo cual también dificulta mucho detectar en cuáles pudo basarse correctamente en algunas ocasiones. Pero espera, uff, qué bueno. Qué bueno, es típico chiste de mierda que adoro y que yo haría, pero esperaba más de ti. Que si estas semejanzas entre Luffy y Cristo no te convencen, hay todavía cosas más interesantes. Seguramente haya más y ahora las leeremos, pero que en el mundo de One Piece hay toques bíblicos y toques cristianos, y eso es una verdad como un templo y objetiva. Arboladam, Arboleva... En mi diarrea mental llamada Barbaculo y los Ricardos Espaciales, TM, lo he registrado porque ahora voy dando conferencias sobre el tema por algunos pueblos del Pirineo, lo peor es que me lo creo, lo peor es que me lo creo. Si queréis verlo, está en YouTube, está en mi canal. Dije que Oda mama a cara perro de esa enorme ubre llamada Conspiranoia, cuyo dulce néctar otorga ideas súper locas y súper guapas para cualquier escritor. En aquella ocasión, solo venía a cuento a hablar de la teoría de los alienígenas ancestrales, pero hoy toca hablar de otra que también es muy popular y que a juzgar por el rollito de Oda con los planetas, seguramente también conoce. No solo es popular, que también es muy apasionante y de las pocas que realmente pueden tener algo de verdad, el problema es que asumirla resultaría incómodo para muchas religiones. Esta teoría vendría a decir que todas las religiones existentes son ramificaciones de una religión primigenia, la adoración de los cielos de los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Este concepto se conoce como astroteología. Según esta teoría que está a caballo entre la academia y las conspiraciones más locas del internet más profundo, el ser humano primitivo habría practicado esta religión y, por supuesto, el astro de mayor objeto de devoción habría sido el sol. Cuando llegaba la oscuridad la noche, el hombre primitivo, aún sin conocer el fuego, estaba básicamente vendido. No le quedaba otra que acurrucarse entre las sombras y esperara que su salvador, que todos los días iluminaba y daba la vida al mundo y moría por él, resucitara una vez más para librar desde la oscuridad. Que era el caótico estado natural del mundo, su regente. Todos los días veían al sol desaparecer y todas las noches esperaban el regreso de su salvador resucitado para ser rescatados de las garras de la oscuridad que reina sobre el mundo una vez más. Lo has notado, ¿no? Siento, tengo la sensación de que de momento nos está haciendo un poco rollo tesis de la historia del cristianismo y de la religión en general, pero que esto en cuanto lo enchufe con One Piece puede petar guapamente. Efectivamente, según esta teoría de la conspiración, algunos académicos con gorrito de aluminio y ocultistas, que se las tienen bastante jurada a la iglesia y que incluso consideran el dogma cristiano una perversión de sus propias creencias, afirman sin tapujos que Jesús es la enésima versión de una deidad solar que cuenta una historia casi tan antigua como el hombre mismo. Y hay algo que es innegable. El Jesús bíblico muestra características de Dios solar, así como en la tradición que se le fue añadiendo a lo largo de los siguientes siglos. Si todo esto fue producto de un proceso de tradición oral tras la muerte de Jesús y los evangelistas, es una gran pregunta que os podéis seguir haciendo. Yo no os lo voy a impedir. Pero bueno, Foxy, ¿qué pasa? Por cierto, pensándolo bien, no tiene ningún... ¿Foxy? Ya vale. Por cierto, pensándolo bien, no tiene ningún punto sentido que los gigantes celebren el nacimiento del Sol. Elbaf está en el Ecuador, la Grand Line, por lo que no hay estaciones ni variaciones en el tiempo de luz solar a lo largo del año. En el Ecuador de la Tierra, los días y las noches duran siempre 12 horas. O bien es un fallo por parte de Oda, o el mundo de One Piece tiene una rotación distinta al mundo real, que todo apunta a que no. O los gigantes tienen otro motivo para celebrar el nacimiento del Dios del Sol. Tal vez lo que celebran es la profetizada segunda venir de Joy Boy, su resurrección, más que la del Sol en sí. Oye, pues no estaría mal porque esto realmente traería consigo una razón más, para ir a Elbaf y cómo nos atan Elbaf al nuevo... O sea, al siglo vacío. Eso estaría muy bien porque de momento Elbaf no tiene nada de relación con el siglo vacío. Solamente sabemos que un gigante es un D, como es Jaguar de Saul. Y por ahí Oda puede tirar mucho. Y que nadie se confunda. No trato de afirmar si esto es cierto o no, ni de ofender a nadie. Aquí lo fundamental es que estas ideas existen y sabemos que Oda estudia mucho de la historia, mitología, religiones y conspiraciones para hacer One Piece. Y si conoce, aunque sea superficialmente el cristianismo, me juego un huevo a que conoce la versión conspiraporro del Jesús Solar. Como no cabría esperar menos de él. Creo que con todo lo dicho en este apartado, sin necesidad de añadir nada más, que podría, pero vayamos ligeros, podréis ver la conexión entre este simbolismo y el presentado en One Piece alrededor de Joy Boy y el amanecer. Por cierto, Jesús llevaba sandalias. Y era de goma. Bueno, eso no. Pero también podría haberlo sido. Nada, prueba lo contrario. Bueno, sigamos haciendo la conexión con el cristianismo porque tiene miga. Volveremos al tema del sol y la resurrección más adelante, pero antes... Judas y el anticristo. Si no meto a Barba Negra es como que me falta algo. Ya ves, es que este hombre no puede faltar. O sea, para Carlos, Barba Negra siempre. Una teoría siempre dentro. El tipo es hundí y no duda en recurrir a la traición cuando es necesario. Primero traicionó a Barba Blanca y luego al gobierno. No sabemos mucho más de él, pero vamos a fijarnos en Judas. Judas Iscariote era uno de los doce apóstoles de Jesús conocido por traicionarlo. Pero sus motivos han sido objeto de debate ya que la Biblia no es clara respecto a esto. Sin embargo, existe una lectura predominante de esta traición basada en las propias escrituras y el contexto histórico. Judas parecía no creer que Jesús fuese realmente Dios encarnado. El Mesías que los judíos esperaban y esperan a diferencia de los demás apóstoles y esto está reflejado en los evangelios. Mientras que todos los apóstoles se referían a Jesús como Señor, Judas se refería a él como rabino. Es decir, un sabio de la religión judaica. Una especie de maestro o profesor, un sacerdote. En aquellos tiempos los judíos creían que, de encarnarse el Mesías, éste derrocaría el dominio romano sobre la tierra de Israel sin ninguna duda. Judas, por supuesto, tal como era el sentir de muchos judíos de la época, abogaba por esto. Sin embargo, según esta lectura, cuando Judas vio que Jesús no pretendía derrocar a los romanos porque le flipaba demasiado la paz, el amor y todo eso, entendió que él no era el Mesías y por lo tanto el culto a su persona y sus mensajes políticos y religiosos eran poco menos que una herejía. Si él no iba a liberar la tierra de Israel, entonces la idea de que él fuese el Mesías era un disparate. Así que decidió traicionarlo para acabar con lo que a sus hijos era un líder religioso fraudulento. Para mí el Judas de One Piece es Zunisha y, de hecho, ha ganado puntos. Ya sabíamos que cometió un delito, un pecado, que fue traicionar a su nakama, a Joy Boy, el cual sí que era Jesús. Y, de hecho, hace poco hice una teoría sobre la historia de Lily y demás en la que explico que el pecado que hizo fue, a cambio de algo que le beneficiara al propio Zunisha, como a Judas le beneficieron las monedas de plata, fue que revelara la ubicación de Lily al gobierno mundial. Estaba en Amazon Lily y, entonces, pues ahí fueron todos. Joy Boy no pudo cumplir la promesa a Poseidón de que protegería a Lily y, bueno, pues de ahí, pues, entonces él pone clic de la disculpa y demás. Y, bueno, pues ahora todo esto lleva 800 años más adelante. Ahora sí que se podrá cumplir. Tanto Rox como Barba Negra son Di y los más avispados ya habréis notado que Rox, al igual que los judíos de los tiempos de Jesús con los romanos, entre ellos Judas, quería derrocar a los dragones celestiales y dominar el mundo. Los judíos en principio solo querían dominar la tierra de Israel y no el mundo entero, pero bueno, tampoco nos volvamos locos. En resumen, creo que los Di eran seguidores del Joy Boy original y entre ellos hubo uno que, a pesar de compartir con él que los 20 reyes apestaban, no creía ni en sus formas de lograr sus objetivos ni en el mundo que quería crear. Tal vez porque, como Judas con Jesús, creía que su forma de tratar a su enemigo era muy de sojas. Este Di, por supuesto, sería el personaje hipotético que bauticé como Barba Kulo en E Barba Kulo y los Ricardos Espaciales TM. Ya que estaba haciendo esto de ligar la figura del Joy Boy a la de Cristo y la de Im a Satán, he querido hacer el experimento de incluir a Barba Negra y me ha salido por ahí. Donde mejor encaja es en la figura de Judas, por eso he de tener un Di malo. Tal como Judas era un apóstol malo. Y por el tema de la tradición y tal, que Barba Negra es mucho de eso, el piratilla. Por cierto, voy a dejar aquí escrito que los Di originales, los seguidores del Dios del Sol, eran 12 y que tal vez sus nombres sean derivados del Zodíaco. Es un triplazo pero igual entra quien sabe. Oye, pues quién sabe, ¿no? Por otra parte existe una segunda lectura de todo esto. Tal vez Roxy Barba Negra represente al Anticristo. No me voy a enrollar mucho con esto, pero el Anticristo vendría a ser una versión satánica de Jesús, como él. Sería un hombre encarnado que buscaría reinar sobre el mundo, pero del mismo modo que Jesús sería, por así decir, un representante de la divinidad, de Dios. El Anticristo lo sería del Diablo. Eso me convence más, eso me convence más. Porque así dejaríamos el puesto de Judas para Zunisha y de Anticristo a Kurohige. Porque de hecho, es que si yo voy es Cristo y por otro lado estaría la parte contraria. Porque es que Kurohige es lo contrario a Luffy. Entonces lo contrario a Cristo pues no es Satanás, es el Anticristo. Según la tradición, una de las cosas que el Anticristo haría sería asentar su centro de poder en la Tierra Santa de Mareilloa, digo, de Jerusalén. No te sé cómo Mareilloa es llamada también Tierra Santa. Y esto del Anticristo y Barba Negra tiene mucha más tela, pero para no alargarnos mucho lo vamos a dejar aquí porque creo que ya queda claro. Mucho se ha hablado de que Barba Negra es un Antilufi y esas cosas, pero totalmente y de calle. Morir para despertar. No sé si recordarás que en la teoría de la broma de Joy Boy, por cierto, me encanta esa teoría y como bien dice aquí, disponible en Quinto Flix, dije que la fruta despertó en Luffy por desesperación al ver que moría. Pues me desdigo de esa mierda. Ojo. Después de escribir esta teoría y darle vueltas al asunto, me he dado cuenta de algo. Y es que es muy obvio en realidad. Luffy es el dios del sol por su fruta. Los dioses solares tienen la manía de morir y resucitar. Claro, representando al sol que muere y resucita todos los días. Normalmente, más poderosos, iluminados o en un estado de divino. Pues bien, lo que ahora creo es que Luffy tenía que morir literalmente para que la fruta despertara. Me encaja bastante. Es así como funciona. Es la puta fruta del dios del sol. Cuando el usuario muere, esta le revive y despierta. Un poco como la fruta de Brook, que da una segunda vida, pero a diferencia de esta, no por la cara. Una posibilidad sería que el usuario tuviese que despertar la fruta con anterioridad, pero el verdadero poder no aparece hasta que este muere. A lo mejor Luffy ya despertó su fruta entrenando con Reiglit. Y las pistas que teníamos de esto eran precisamente el vapor del Gear 4 y los ataques en los que cambia la trayectoria de los puñetazos de forma antinatural para la goma. Pues puede ser. A ver, es verdad que durante el secundario de avanzando en la serie, sobre todo con los power-ups del Haki, es decir, con cuarta marcha y sus variables de cuarta marcha, es verdad que ya hacía cosas un poco raras incluso para la propia goma. Y ese halo, que siempre ha tenido, ahora vemos que es de una zona mitológica. Desde ese punto, tan solo tenía que morir para desbloquear el poder. Luffy, el único en 800 años que se molestó en perfeccionar el uso de la fruta tanto para pelear como para hacer el payaso, y no consideraba sus poderes una caca. Otra posibilidad sería que cuando el usuario muere, la propia fruta juzga por su tiempo con el usuario si este es digno de ser Yiboinoi. De ser así se activa. Hombre, eso también puede ser, ¿no? Y si muere, pues se va a otro lado y hasta luego Mari Carmen, porque tiene conciencia y todo eso. Esta posibilidad me gusta mucho por una razón, y es que muy a menudo a los dioses solares, Jesús incluido, se les atribuye el rol de juzgar las almas de los muertos. Tiene sentido si lo piensas, ya que los dioses solares están asociados con el ciclo de la vida y la muerte teniendo agencias sobre estas. Además, los antiguos interpretaban que el sol todas las noches bajaba literalmente al inframundo. Por eso es común a muchas mitologías la idea de que existe un mundo para los muertos bajo la tierra, porque el sol moría e iba aparentemente bajo tierra, de ahí lo del inframundo. Por tanto, tal vez Luffy, durante su muerte, fue literalmente juzgado por Nika. ¿Te imaginas? ¡Qué guapo estaría eso! Y por eso sonrió cuando estaba ahí como... Convirtiéndose en una resina rara. Porque ese no era Luffy, era Nika. Cuya conciencia estaría en la fruta porque es una Zoan y tal. No sé, podría ser cualquiera de las dos posibilidades o ambas a la vez. Pero lo fundamental aquí es que morir es uno de los requisitos para despertar la fruta. Tal como el sol muere y renace todos los días, el usuario de la fruta del dios del sol debe hacer lo mismo para lograr el despertar. Y una cosilla que se me viene a la mente. Brooke recuerda lo que le pasó cuando murió. De cómo no fue a otra vida y estuvo buscando su cadáver durante años. ¿Recordará Luffy lo que le pasó mientras estuvo muerto? No me extrañaría que Luffy se lo esté callando porque no le da importancia. Ahí dejo ese porro, sigamos. Bien, ahí. Un par de caladitas y apoyado en el cenicero. Ni tan mal. Sí, efectivamente. Hay que morir para despertar la Gomu Gomu. Se da una deliciosa ironía. Fue el propio gobierno mundial mediante Kaido quien trajo de vuelta a Joy Boy. Ojo, Kaido ahí. Kaido interesante, porque no es Joy Boy y está jodido por eso, pero por lo menos se ha despertado a Joy Boy. ¿Y es algo? Sí, lo es. Acojonados por la súbita presencia del nakama de Joy Boy en Wano, Dumbo, comienza a olerse el peligro y actúan de forma súbita y desesperada. Lo que ocasiona que Kaido le mate. Kaido, un tipo que cayó en la depresión y el alcoholismo cuando se dio cuenta de que él mismo no era Joy Boy y que quería crear una guerra mundial solo por la posibilidad de que el Risas apareciera. Oye, pues igual por eso quería crear también esto, ¿no? Una guerra y un mundo de violencia. Joy Boy regresó resucitado de entre los muertos para derrotar definitivamente a la oscuridad trayendo el amanecer, tal como Jesucristo prometió que regresaría para hacer lo propio. En conclusión, señoras y señores, a pesar de que Oda podría haber cogido el mito del dios solar de un montón de sitios distintos, hay que notar que ha usado específicamente simbolismo cristiano crudo en su obra en varias ocasiones y desde muy al principio. Mihawk lleva una cruz cristiana que usa para pelear en batallas. Ah no, para pelear en batallas no, para pelar las patatas. Kuma iba por ahí con una biblia en la mano, ojo con esto porque ahora sabemos que Kuma era un revolucionario. Mare y Joa, aparte de ser Tierra Santa, bueno, se llaman Meri como la Virgen María, por si hay algún despistado. Tenemos también el tema de los árboles Adán y Eva. Los mugiwaras fueron tragados por una ballena igual que en la historia bíblica de Jonás, aunque esto bien podría haberse lo sacado de Pinocho. Y estoy seguro de que hay más cosas que ahora no recuerdo. Ah, y Relonó a Porro es igualito a Cristo en la cruz. Ah, 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 estaba esperando, estaba esperando que lo dijera. O sea, por favor, yo ahí rayado con que no mencionaba a Relonó a Porro y su forma de cruz. Gracias. Todo esto podría ser un indicativo de que Oda está familiarizado con la tradición judeocristiana desde su juventud. Aunque habría que ver hasta qué punto y cuánto cogió de ella conceptos para la trama o si los cogió de otro lado. Me gustaría terminar diciendo que no he escrito esto con ánimo de afirmar rotundamente que Oda se ha basado en el cristianismo para hacer One Piece. Pero los paralelismos están ahí, como hemos visto, y eso me parece muy interesante para compartirlo con ustedes. Que hay mucho toque cristiano, eso era ya una verdad objetiva e indiscutible en One Piece. Pero sí que cabe la posibilidad de que haya más incluso de la que pensamos. Lo fundamental en toda esta historia creo que queda claro. Im, el dios de este mundo, la tierra para los amigos, para mantener su dominio, no puede permitir de ninguna manera que, como dice la cita bíblica del principio, alguien que llegue e ilumine al mundo que quiere mantener en las tinieblas y así su hegemonía sobre él. A Satán, más allá de la Biblia, se le conoce también como el príncipe de las tinieblas. Y recordemos que le pide el Gorosei a Im, que le señale cuál es la luz que debe extinguir. Así, si entendemos que el dios de este mundo es Im, Satanás, y que luce Jesucristo, cambiando el nombre de Cristo de la cita con la que he pedanteado al principio, podemos aplicar la One Piece. El dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Usopp que brilla ante ellos. Usopp es la imagen de Dios. Nuestro querido Carlos, experto en plus twisters. Cambiar a Cristo por Joy Boy también es válido, pero menos. El combate final por el destino del mundo será God Usopp contra Im. Eso es, a ver, eso se da por hecho. Esa es típica cosa, que esta novia que se da por hecha. Y no se menciona. Im, cuya identidad secreta es Foxy. Mira, eso es una teoría que anda ahí 50-50. En un momento tenso de la pelea, Sogekin vendrá a socorrer al God Usopp y juntos le derrotarán con Sogekin muriendo de forma trágica y épica en el proceso. Pero Baggy se llevará el mérito y se convertirá en el rey de los piratas. Esto insiste en que va a ser así. O sea, lo de Baggy que se llevará el mérito y será el rey de los piratas, no por God Usopp. Con Dioreano mirará todo esto desde lo alto sentado en una estrella y satisfecho por lo ocurrido por no haberse visto obligado a intervenir con su colosal poder. Sonríe y se retira a morir en paz a su planeta natal haciendo Blue Walk por el espacio. Un gigato gatoringo de veces de goma y perdón por la turra. Me ha gustado leerla, ya te digo, felicidades a Carlos una vez más de 20 ya por redactar teorías tan interesantes y entretenidas, sobre todo. Esto seguramente sí que vaya para YouTube, así que los Nakamasualis de YouTube, pues nada, simplemente pediros por favor que si no estáis suscritos todavía, vayáis ahí debajo al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Lo he dicho Nakamas, muchísimas gracias por haber estado aquí en este directito y en este vídeo para los Nakamas de YouTube. Así que nada, un besazo y nos vemos mañana con muchísimo más contenido. Chao, chao.